Los estudios sobre la memoria en América Latina surgen a partir de la violencia política y de las dictaduras. El recuerdo aquí también que memoria no es solo recuerdo, es también silencio, es también olvido, es también secretos. Si vamos a pensar en memorias y en un derecho a las memorias, los perpetradores, los malos de nuestras historias, ¿tienen derecho a la memoria también? Entre pares toma uno. Bienvenidas y bienvenidos a Entre pares, un programa de conversación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Soy Carmen Irizarbe, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC, y hoy estoy aquí con Elizabeth Yelín, socióloga argentina, investigadora del Instituto de Desarrollo Económico y Social de Argentina y del CONICET, quien va a conversar con nosotros sobre la memoria. Elizabeth, es un gran gusto tenerte aquí en la universidad con nosotros. Tú eres una de las más importantes figuras en América Latina, en los estudios sobre la memoria, y nos complace muchísimo tenerte aquí. Bueno, no sé si soy tan figura deslumbrante, pero es un gusto estar aquí y conversar contigo. Bueno, tengo algunas preguntas para ti. Primero, coméntanos cómo nacen los estudios sobre la memoria en nuestra región y cuáles son sus particularidades. Yo diría que los estudios sobre la memoria en América Latina surgen a partir de la violencia política y de las dictaduras a partir de la década del 70. Pensemos que hubo un golpe militar en Chile en el año 73, ante unos meses antes en Uruguay, en el año 76 en Argentina, pero también había habido historias en Brasil que iban desde la dictadura a partir de 1964, Paraguay, se daba, comenzaba la violencia política en Perú, había cosas en Colombia. Entonces, en los años 70, la preocupación era una preocupación básicamente cívica de qué hacer frente a esta violencia por parte de intelectuales comprometidos y comprometidas. Ahí comenzó también una preocupación que no estaba tanto en la historia de la región, en la historia académica de la región, que tenía que ver con pensar qué es la democracia. Y fue a partir de comienzos de los años 80 cuando la preocupación sobre cómo salir de los regímenes autoritarios y totalitarios y cómo instaurar regímenes más democráticos que, digamos, comenzó también vinculado con eso una preocupación de qué se va a hacer con eso que en ese momento era presente de violencias, cuando se convirtiera en pasado de violencias. Pero también pasó otra cosa simultánea, y es que los propios movimientos sociales comenzaron a hablar de memoria. Yo vengo de Argentina y el movimiento de derechos humanos en Argentina, hacia el final de la dictadura, 81, 82, 83, tenía varios slogans importantes. Uno era recordar para no repetir. Recordar para no repetir es una consigna de memoria. Así es. Y después, después de las transiciones, varios de los informes, de los primeros informes sobre víctimas, informes sobre saber qué pasó, se llamaron Nunca Más, que es otra consigna de memoria. Entonces, aquellos que estábamos en el campo académico, por ahí estudiando movimientos sociales, nos empezamos a preguntar, porque la realidad nos imponía, ¿qué es esto de memoria? ¿Qué están diciendo nuestros actores y actrices cuando están hablando, cuando están pidiendo todo esto? Entonces, allí nos pusimos a estudiar y a buscar raíces en otras realidades, y raíces en nuestra propia realidad, cuando digo raíces en nuestra propia realidad, quiere decir escuchar, preguntar a quienes estaban haciendo la política en esos momentos, la política antidictatorial. Claro. Entonces, hay un vínculo, digamos, entre la política y la memoria, un poco desde el origen, aunque claro, vinculado a la violencia política, nos decías tú. Yo lo que digo ahí es que, y esto va más allá del tema específico de las memorias, y es que las ciencias sociales en América Latina son como un, están muy, muy, muy vinculadas, las preguntas que se hacen en las ciencias sociales están muy vinculadas con las realidades que vivimos. Puede ser, o sea, no somos, no vivimos en torres de marfil, como se llama, en un mundo académico encerrado sobre sí mismo, o en un mundo científico que el avance del conocimiento es por él una especie de conocimiento puro. Tenemos elementos conceptuales, analíticos, teóricos, que nos permiten el avance del conocimiento en sí mismo, pero al mismo tiempo hay una conexión muy directa con las realidades presentes, pasadas y también con las ilusiones futuras en la región, en prácticamente todo lo que hacemos. Claro, entonces se han vinculado también los estudios sobre la memoria, como nos decías, a los procesos de democratización o los esfuerzos por arraigar la democracia, ¿no? Exactamente, exactamente, pero a mí en algunos análisis que hice cruzo otro tema, y es que incorporar temas, la incorporación de los temas y las preguntas académicas, analíticas, de investigación sobre los procesos de memoria, recuerdo aquí también que memoria no es solo recuerdo, es también silencio, es también olvido, es también secretos. Y esto es muy importante, que es mucho más complejo que lo que se bla, 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 lo que se dice, hay muchas otras dimensiones. Los estudios de memoria coinciden, y no es una casualidad, coinciden también con la incorporación de los estudios de género y el feminismo. ¿Por qué lo digo? Porque en ambos casos hay un paradigma de investigación, un modelo de investigación que pone en cuestión muchos de los preconceptos previos. O sea, hay un cambio significativo en cómo nos acercamos a la realidad. En el feminismo decimos que toda investigación es una investigación situada. Los estudios de memoria también están situados. O sea, la investigación sobre las cuestiones de género, las investigaciones sobre estos procesos de memoria, son convergentes, no son paralelos, se dan de manera interrelacionada, porque hay ahí una interdependencia, una cosa que hay que estudiar. Al mismo tiempo, qué le pasa a la gente por dentro, lo que podríamos llamar la subjetividad. Tenemos que estudiar eso en relación directa con qué pasa con las instituciones, con las normas, con el Estado, pero también con organizaciones de la sociedad. Y tenemos que estudiar también como fenómeno cultural y simbólico. Entonces, esta interdependencia o esta interrelación entre subjetividad, digamos, nivel simbólico cultural y nivel institucional, hace de estos temas como unos temas privilegiados privilegiados para este desafío. Sí, hay mucha complejidad ahí, ¿no? Tú has hablado bastante de las batallas por la memoria también. Son procesos complejos, tensionados por las propias divisiones o características de cada sociedad que tiene que lidiar con algún momento difícil en la historia cercana o a veces incluso lejana también. Ese pasado está en permanente elaboración. ¿Cuáles son los nudos más importantes que tú adviertes o las tensiones más fuertes en estos procesos de memoria? Mira, yo creo que aquí me parece importante y creo que esto es una característica de los estudios de memorias en América Latina y es que por ahí, en otros lugares, estoy pensando más que nada en las memorias emblemáticas de Francia, que si Pierre Nouraig, quien ha hecho toda esta cuestión de los lugares, de las memorias, de la memoria además, de la memoria de la nación francesa. No, acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de actores sociales, de movimientos, de grupos de gente que quiere tener el derecho no solo a recordar lo que quiera recordar, sino también a exigir al Estado, exigir a la sociedad la posibilidad de tener la información de qué pasó. Esto, por supuesto, visto desde el lado de las víctimas, es innegable. Cualquiera que tiene en su familia o en su cercanía una víctima de la violencia en el Perú o de la desaparición en la Argentina quiere saber qué pasó con su ser querido, para llamarlo, o con su compañero político, lo que fuera. Entonces, hay una... Y eso ocurre siempre, esto yo ya lo tengo bastante estudiado, frente a otros y otras que quieren otras memorias. Entonces, cuando yo hablo de luchas por la memoria, estoy diciendo que las memorias se manifiestan en escenarios de confrontación social. No podemos pensar en un consenso. No existe tal cosa como un consenso de memoria. Puede haber un momento en que hay una memoria dominante, una narrativa del pasado que dice aquí pasó esto, 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 y esto. Siempre va a haber otros que decir no, no, no. Hay que pensarlo de tal u otra manera. Entonces, estamos siempre en escenarios de confrontación, en escenarios de luchas y cada grupo, sea de izquierda, sea de derecha, sea más politizado, menos politizado, siente, piensa, porque hay toda una subjetividad de la memoria. No es solo lo que se piensa, sino también lo que se siente, que su relato, su narrativa, su manera de ver el pasado es la verdad. Entonces, de hecho, también es una lucha, un conflicto de verdades, que es bastante diferente de pensar en la verdad histórica. La verdad histórica es una cosa, pero la verdad es aquí un elemento tanto que... Y hay momentos en que las instituciones dicen, esta es la verdad y lo vamos a poner en los libros de texto, lo vamos a poner aquí, allí, bla, bla. hay veces en que el campo cultural simbólico elabora una versión más acabada de memorias y siempre después va a aparecer otra que va a decir distinta. Sí, porque es una elaboración constante. Y además porque no tiene fin, porque no hay un momento en que uno dice, bueno, el pasado fue y el pasado fue esto y no hay nada más para decir. Se puede recuperar y resignificar y volver a poner sobre el tapete cosas que pasaron hace mucho, mucho tiempo. A mí me gusta en este punto hacer referencia a lo que ocurrió en 1992, que se cumplían 500 años de eso que en la escuela nos enseñaron como el descubrimiento de América y el Día de la Raza ese 12 de octubre y sin embargo a partir de 1992 y de todas las confrontaciones que hubo de los pueblos originarios de toda la región diciendo ¿de qué descubrimiento están hablando? ¿Es descubrimiento? ¿Es subyugación? ¿Es contacto de culturas? ¿Qué ocurrió cuando Colón llegó a América? Y a partir de ahí por ejemplo cambiaron todos los nombres en todos los países todos de América Latina de cómo se llama el 12 de octubre. Es cierto, es muy interesante este proceso de una historia que se está reescribiendo con más frecuencia, con más facilidad y con más apertura para nuestra comprensión en estos tiempos. Pero también la historia digamos con H la que va a los libros el estereo oficial o institucional es un discurso mucho más estable mucho más fuerte. ¿Qué tensiones adviertes tú entre las memorias impulsadas desde la sociedad la gente con estas subjetividades y en estas múltiples formas de expresión que hay y el discurso institucional sobre lo que ha ocurrido en el pasado y lo que determina para el presente? Yo no sé cómo es aquí en Argentina ese pasado reciente más reciente digamos está suspendido en los libros de texto o sea y si llega a haber algo en el programa del curso no se llega a dar es la última la última bolilla la última parte el pasado reciente aparece mucho más en la currícula escolar en las fechas de conmemoración que en el libro de texto de historia o sea no aparece tanto como historia pero aún pensando en historia tenemos permanentes revisionismos de revisionismo aquí no como mala palabra sino que por ejemplo después de siglos décadas no sé cuánto decirlo de libros de historia en el cual hay protagonismo de los grandes héroes y no hay sociedad en los libros de historia hay batallas que se ganan hay presidentes que son electos y se acabó pensemos en lo que está ocurriendo en lo que ocurrió en los últimos 20 o 30 años con la incorporación de la historia social de que le pasa a la gente la vida cotidiana todo lo otro que no estaba en los libros la presencia de las mujeres de pronto tenemos de pronto a partir de muchas luchas sociales tenemos una revalorización de mujeres que estaban absolutamente ocultas que no existían no existían en los libros de texto de historia y entonces hay permanentemente de pueblos originarios puedo dar el ejemplo de mi país en mi país en los libros de texto y todavía siguen en muchos lugares hay una una campaña que se llamó campaña del desierto de los años 1870 o algo así fueron las campañas de conquista interna de territorios que estaban en manos en la historia oficial dice desierto o sea que no había nadie pero sabemos que fueron genocidios de pueblos originarios no de pueblos con la densidad histórica y la densidad cultural y densidad poblacional de Perú pero esos pueblos fueron diezmados y en los libros de texto se llamaba campaña del desierto que quiere decir no existe nada lo que hay que conquistar es tierras no hay nadie viviendo en estas tierras y sin embargo cuando una empieza a hacer historia el papel de las y los historiadores ha sido de velar todo esto pero a partir de nuevo de luchas sociales de pueblos originarios que se reubican en el espacio del debate público eso es sí es muy impresionante también aquí en el Perú se va reescribiendo la historia y aparecen las figuras de las mujeres muy importantes también los pueblos indígenas ¿en qué medida está este espacio de visibilización de otros sujetos sociales y políticos otras memorias otras historias otras verdades ayuda en un marco de desigualdad de mucha desigualdad que nos caracteriza también en América Latina a pensarnos mejor como comunidades políticas complejas con grandes retos digamos en términos de igualdad social y política ¿contribuyen los estudios de memoria a esa digamos a esa apuesta política? ojalá 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 no los estudios en sí sino las comunidades que se constituyen como comunidades políticas y reivindican sus memorias lo que pasa es que ahí entra un escepticismo de parte mía porque en tanto las desigualdades sociales económicas siguen siendo y se profundizan cada vez más entonces tengo miedo que esta reivindicación de memorias alternativas quede puramente en el plano simbólico o sea el desafío es como de ese plano simbólico si las mujeres miren hubo mujeres en la guerra de la independencia hubo mujeres y miren ahora en la Argentina hay nuevos monumentos a mujeres hay dibujos de mujeres en los billetes de del dinero y todo lo demás pero si eso no se manifiesta o no lleva a mejor distribución del ingreso mejor una igualdad mayor en el acceso a lo necesario a la materialidad de la vida ahí entra un signo de pregunta o sea no nos quedemos solamente en el plano simbólico sí es muy importante esa otra dimensión quizás esta pregunta ya me voy acercando a la última pregunta tiene que ver un poco por eso tú empezaste hablando de nunca más para que no se repita y entonces esta idea de que la memoria puede funcionar quizás como una es un instrumento pedagógico o una suerte de vacuna contra los horrores del pasado pero estamos en un contexto en el mundo no solamente en nuestra región sumamente complejo con neofascismo agrupaciones extrema derecha grupos que buscan cancelar derechos de otras personas y todo es muy pronto muy reciente uno hubiera esperado que la vacuna durara un poco más ¿cómo explicas tú el resurgimiento de estas en primer lugar no es tan reciente ajá digamos cuando yo digo luchas por las memorias esas otras versiones estaban siempre hay momentos en que están un poco más visibles otras en que están menos visibles por ahí quizás el caso chileno es un caso porque estuvieron en la superficie siempre o sea el pinochetismo no murió en la transición así es y como emprendedores de memoria la fundación pinochet fue una de las más fuertes entonces estaban ahí están ahí y han estado en esta lucha todo el tiempo en otros lugares como en la Argentina parecía como que había una memoria dominante pero estaba la otra y estaba presente hay un movimiento que se llama memoria completa que pedía había muchos elementos o sea la derecha no es nueva en este momento tiene como una una mayor pregnancia en el mundo lo cual muestra muy a las claras que las memorias no son vacunas y que el imperativo moral del deber de memoria hay que recordar hay que hay que no va para ningún lado lo que yo también dije que me han tirado más palos que no sé qué es que y trabajé un poquito es ver si más memoria tiene como consecuencia más democracia no la memoria tiene un valor en sí mismo para la gente que la lleva lleva adelante estas luchas por las memorias no creo que tenga efectos ni sobre la distribución del ingreso y la pobreza y la desigualdad ni sobre las instituciones democráticas necesariamente a veces sí y a veces no entonces creo que debemos reivindicar si se quiere la autonomía académica la autonomía analítica de los estudios de memoria porque son un fenómeno las memorias son un fenómeno que no es que es permanente y en la vida de la gente y en la vida social no podemos ser nadie sin memoria o sea es parte de nuestra vivimos con memorias si no todo es presente absoluto entonces tenemos que entender estudiar esas memorias pero no esperando que poniéndole un imperativo moral o imaginar que es salvadora de acuerdo quizás una última pregunta para irnos un poco al tema del estado porque claro hay esta dimensión de las personas de la subjetividad pero también los estados empezaron a hacerse cargo un poco de los pendientes que dejan por ejemplo los conflictos armados internos como el caso del Perú han habido comisiones de la verdad espacios de justicia transicional que buscan institucionalmente generar mecanismos para que no se repita ¿no? ¿cómo ves tú el rol del estado con los riesgos que supone también y de algunos que hemos tratado aquí en vincularse a los esfuerzos por visibilizar estas otras memorias estas otras verdades las demandas de justicia también y reparación que han sido importantes en nuestras regiones ahí depende de la fuerza de los movimientos sociales o sea quiénes demandan y qué demandan y el estado tiene que responder a las demandas sociales si es un estado democrático debe responder a esas demandas sociales pero entonces asumir y decir vamos a hacer una comisión de verdad vamos a hacer reparaciones vamos a hacer monumentos vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro no es una iniciativa del estado en sí mismo sino que es una respuesta o me gustaría pensarlo como una respuesta a demandas de la ciudadanía y a veces tenemos ciudadanías mucho más pasivas y a veces tenemos ciudadanías mucho más ruidosas entonces un estado democrático tiene que responder que tomar en cuenta es lo que los actores sociales quieren piden reclaman entonces allí está no hay y aquí entran sistemas de creencias más bien o sea creer que hacer políticas de memoria es parte de la vacuna es una creencia muy extendida muchas veces pero todavía yo quiero ver estudios que me muestren que esto es así porque una de las cosas que tenemos alrededor de los temas de memoria es que la memoria no es el pasado es como interpretamos ese pasado en un presente o sea es una memoria que tiene sentido cuando es una memoria activa que se activa en las luchas que tenemos en el presente en función de un futuro que queremos eso que quiere decir que la memoria va cambiando a lo largo del tiempo no está cristalizada de hoy para siempre y que puede ser revisitada y resignificada entonces bueno eso inclusive en las acciones estatales entonces no no es una es una vacuna que por ahí dura un año o sea como la gripe que tenemos que darnos a la vacuna todos los años más que esa que te das una vez en la vida y la tenés para tenés el antídoto para toda la vida correcto entonces también se vincula en cierta forma a una capacidad de agencia política digamos si la los procesos de hacer memoria colectiva y de contar y de narrar desde otras perspectivas desde otras situaciones desde otras verdades generan también demanda ahí hay procesos muy interesantes que quizás contrastan con la forma en la que la justicia transicional ha enfocado también estos temas hablando de víctimas que es importante por supuesto porque son derechos vulnerados vidas dañadas mucho dolor ahí y por supuesto que se merece justicia y reparación pero por otro lado también hay todas esas historias de gente que resistieron que combatieron y que muchas veces sientan las bases de las democracias más débiles o no que hoy tenemos entonces digamos cómo ves tú este foco que se ha puesto por mucho tiempo sobre la figura de la víctima en comparación con esas otras comunidades ciudadanas es todo un seminario porque pensemos cómo cómo vivimos la historia de nuestros países inclusive con el marco del tipo de relato de nuestros libros de historia esta batalla la ganó tal aquí hubo ganadores y hubo perdedores de pronto en la década del 70 de 1970 se expande en el mundo un paradigma de interpretación diferente esos perdedores empiezan a ser concebidos como víctimas de violaciones a los derechos humanos o sea cuando el partido comunista era censurado y los comunistas iban a la cárcel nadie dijo me están violando mis derechos humanos en la década del 40 del 30 o del 50 aparece un nuevo paradigma un paradigma importante que es este de los derechos humanos que dice que todo ser humano tiene derechos inalienables y que deben ser defendidos y deben ser garantizados por el Estado entonces víctimas de violaciones de violencias estatales y después de otras violencias también se convierten en víctimas digamos se convierten en víctimas de violaciones a los derechos humanos entonces allí hay un cambio de paradigma en que algo que era interpretado como perdedor de la de la lucha empieza a cobrar otro sentido y entonces aparecen también las apropiaciones del discurso de los derechos humanos por parte de los propios perpetradores de esas violencias y entonces y este es uno de los grandes dilemas que tenemos si vamos a pensar en memorias y en un derecho a las memorias y decimos que hay distintas memorias los perpetradores los malos de nuestras historias tienen derecho a la memoria también y ese creo que es uno de los grandes dilemas uno de los grandes desafíos de una teoría democrática que hable de igualdad ciudadana y al mismo tiempo una ética de los derechos humanos y de las violaciones a los derechos humanos que por ahí va un poquito a contramano de esta noción de democracia muchas gracias Elizabeth por la conversación por las las preguntas e ideas que nos dejas para seguir pensando por los nudos que has señalado y esperamos poder tenerte otra vez aquí en la universidad y también en entre pares nos vemos pronto en otra edición del programa muchas gracias 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 a ti muchas gracias gracias a ti Gracias por ver el video.